Hola, buen día, mi nombre es Vanessa Morales, soy profesora de Educación Física y hoy vamos a realizar nuestra octava clase del deporte formativo en la que vamos a trabajar un poco la vida de motrices básicas en un juego donde vamos a realizar un circuito de formación motora. Recordad que este es un programa impartido por el gobierno regional y le vamos a dar la gracia por impartir estos talleres y que puedan llegar a todos sus hogares. Vamos a comenzar con nuestra primera parte de la clase que es el calentamiento donde vamos a realizar un poco de movilidad articular y vamos a hacer unas imitaciones de otros animalitos. Así que, atención, vamos con la movilidad articular, un poco de muñeca hacia un lado, hacia el otro, por hombros, movimos en el espacio, adelante y hacia atrás, brazos arriba y abajo. Vamos con la movilidad articular. Vamos con la movilidad articular, adelante, abajo y subo. Vamos con la movilidad articular y abajo. Separo un poco arriba y abajo. Ya, vamos a comenzar entonces con nuestro primer animalito que vamos a hacer el trabajo. Vamos a hacer una surica. ¿Cómo la surica? Me voy a colocar en esta posición y voy a colocar mis brazos atrás. Entonces voy a separar y juntar. A ver, separo y junto, separo y junto. Lo voy a hacer con un pequeño movimiento en el espacio, así que vamos a ir saltando y juntando. Dos más. Eso. Vamos ahora con nuestro segundo animalito y vamos a hacer un cangrejo. Vamos en el piso. Voy a poner los pies y manos y voy caminando hacia atrás. Dos. Segundo. Hacia el otro. Bien, ahí tenemos el momento. Segundo. Vamos por el tercero. Vamos a realizar el animalito, que es un mono. ¿Cómo le hacen mono? Entonces voy manos y pies. Manos y pies. Muevo las manos y muevo los pies. Muevo las manos y muevo los pies. Manos y pies. Manos y pies. Manos y pies. Manos y pies. Vamos a hacer bonito. Dos. A un lado. Y al otro. Eso. Ahí está nuestro tercer animalito. Y ahora vamos con el cuarto. Vamos a hacer un pago. Entonces, me voy a ubicar. Voy a flexionar las piernas. Las manos y la nuca. Y voy a ir caminando. Voy a hacer dos posiciones. Lo podemos hacer. Así las manos y la nuca. O lo podemos hacer. Atrás. En la espalda. Y voy a caminar. De un lado. Al otro. Como un patito. Ahí tenemos nuestros cuatro animalitos. Ya. Recordar que tenemos que hidratarnos constantemente. Hidratar un poco de cada actividad. Vamos a descansar un poquito. Tomo aire. Otra vez. Voy a hacer la segunda repetición. Entonces, el primero de mis manitos era la subicata. Entonces, manos en la nuca. Y voy a ir sentando. Dos más. Dos más. Eso. Vamos a ir. Segundo. ¿Cuál es el segundo? El cangrejo. Entonces, un poquito manos. Piernas. Bueno. A un lado. Voy a ir al otro. A un lado. A un lado. Al otro. Ustedes se pueden mover por todo el espacio que tenga en su casa. Ahí está el segundo. Vamos al tercero. Que es el mono. Ya. Manos y pie. Manos. Piernas. Y pie. Muevo. Brazos. Mano a mano. Pie. Vamos. Nos mueve de un lado al otro. Paso. Eso. Ahí está. Nuestro tercer animalito. Y vamos por el último. ¿Cuál era el último? El pato. Entonces. El pato. Vamos a hacer las manos atrás. Y ahí caminando. Muy bien. Ahí está entonces. Nuestra primera parte de la clase. Es de calentamiento. Para activar nuestro cuerpo. Ya. Y vamos a respirar. Otra vez. Muy bien. Pasamos a nuestra segunda parte. Que es. El desarrollo. Que necesitamos. Una botellita. Y en la botellita le vamos a amarrar. Una lana. O un cordón de zapatillas. Y entonces. Lo primero que vamos a hacer es esto. Buscar una botellita. La que tengamos en su casa. Y le van a hacer. Un poco de agua. ¿Ya? Para que quede un poco más de peso. Le van a amarrar. Una cinta. O cordón. Y se la van a amarrar a su cintura. La idea es que quede un poco tensa. ¿Para qué? El ejercicio. Que el ejercicio funcione más fácil. Ahí está. Ahí está. Tensa. Vamos a hacer el primer ejercicio que va a hacer. Colocar la botellita. en forma o resulta. Ahora vamos a ver si queda de pie. Vamos. Tengo que... Vamos a ver un desafío que si lo pueden hacer en su casa. Uy, casi. Vamos. Bueno, ahí está nuestro primer desafío. La actividad que vamos a realizar primero es que se coloque la botellita de pie. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Para nuestra segunda actividad necesitamos formar un circuito. ¿Ya? Usted lo puede hacer con lo que tenga en su hogar. En este caso yo tengo unos juguetes, tengo acá unos tarritos, tengo unas toallas, tengo una cinta para demarcar. Si no tienes cinta, lo puedes hacer con toallas. Tengo un palo de escoba que lo vamos a fijar acá. vamos a ubicar con los tablitos. Voy a colocar un chadito. Voy a colocar una toalla en el suelo. Entonces, la idea es llevar la botellita como si fuera nuestra mascota. Entonces, la vamos a sacar a pasear. Y vamos a ir por todo el circuito. ¿Ya? Arrastrando la botellita. un chadito más abajo. Voy arrastrando en el suelo. Ya, ahí tenemos nuestra primera vuelta en nuestro circuito y la idea es que vamos saltando, esquivando nuestros octáculos. Lo vamos a hacer hacia el otro lado ahora. Voy a colocar mi botellita ahí, voy a saltar sin tocar ninguno, arriba. Muy bien, ahí entonces hicimos nuestra segunda vuelta en nuestro circuito. Le vamos a colocar variantes. Vamos a intentar saltar, vamos a intentar saltar en un pie también, o pie derecho e izquierdo. Vamos a pasar también en punta de pie o en talones. Así que vamos a ir variando nuestra posición de costa. Coloco la botella y salto. Ahora voy a ir en un pie. Cambio. Voy. Y juntos. Eso. Separo. Voy a ir en talones ahora. Muy bien. Ahora lo voy a hacer hacia el otro lado también variando nuestra forma de saltar o caminar. voy a ir en un pie. A ver si nos resulta. Estoy tirando hacia un lado y hacia el otro. Voy a intentar que pase de lado. Esa. Voy a intentar saltar. De lado. Voy a ir en punta de pie. De lado. Voy. Muy bien. Ahí entonces realizamos varias variantes que ustedes pueden hacer en su casa. También ustedes pueden pasear su botellita por toda la casa. Puede pasar debajo de las mesas, debajo de las sillas. Si tiene escalera puede subir y bajar la escalera. Puede dar una vuelta en su parte si es que tiene. Pero la idea es que vaya variando en su forma de trasladarla. Puede ir saltando, corriendo, en un pie, en tus pies, en tus guías, bateando. Ya. Así que ahí tienen muchas variantes para que puedan hacer en su casa. Entonces esa. Terminamos entonces con nuestra segunda parte. Desarrollo de nuestra clase. Y ahora vamos con la vuelta a la calma. Donde vamos a colocarnos en el suelo. Voy a arriba con aire y bajo. Venga. 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 Venga, cuantos llevado? Cuantos llevado? Venga, cuantos llevado? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.